hola a todos y bienvenidos a la buhardía de bm ya saben esa sección dentro del canal de bm informática donde les enseñamos otros usos otras maneras curiosas que podemos usar nuestro pc o nuestro smartphone y que se salen un poco pues de lo que usamos siempre para trabajar hacer word excel photoshop o diversas otras funciones de nuestro ordenador bien como han visto en el título del vídeo hoy lo que vamos a ver es cómo convertir páginas web o artículos en ebooks y de esa manera vamos a hacer un documento un ebook en formato de pub y de esa manera poder pasarlo a nuestro libro electrónico o con algún programa leerlo en nuestro propio pc bien vamos a ver cómo se hace eso bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien accedemos a internet y la página de la que donde la vamos a hacer esta página que se llama orwell y yo les dejo la dirección en la descripción del vídeo como siempre bien en inglés pero es muy fácil dice a tu ebook y dice añade una lista de enlaces a tus favoritos a tus blogs favoritos a los post de tus blogs favoritos o artículos de web para generar un ebook tendríamos que poner bueno esto lo voy a borrar esto es que lo había puesto yo antes para probar aquí pondríamos un título lo que queramos y aquí vamos a añadir los enlaces a las páginas que nos interesan pues no se supone que aquí pongo por ejemplo mis artículos y me pincho aquí y ahora me voy a buscar me voy a abrir otra pestaña y me voy a ir a alguna página por ejemplo a la mía donde tengo una serie de artículos pueden coger ustedes la que quieran me voy a ir aquí a donde vienen artículos y me voy a abrir tres o cuatro bien abro éste los voy a abrir en pestañas separadas para poder ahora añadir los los enlaces bien ya tengo los cuatro y voy a ir copiando cojo el primero botón derecho de copiar o control c y lo pego aquí muy importante poner una coma para poner el siguiente coma espacio vamos a por el segundo lo mismo control c voy a aquí y lo pego coma espacio voy al tercero y así sucesivamente copio pego y la última copa que coma y espacio bien ahí lo tendrían si bien que se ha activado este botón es que está todo bien hecho si por lo que sea se han dejado una coma o los enlaces no son válidos nos dirá que no nos va a funcionar entonces tendremos que repasar o sea no se activaría el botón le va a dar aquí aquí dice book y ahora en un momento nos lo crea y nos lo descarga ya lo tenemos ahí descargado venga y que pone mis artículos se puede hacer una cosa voy a entrar a él y lo que voy a hacer es cogerlo lo voy a copiar y lo voy a meter en otra carpeta para ahora a ver para ahora por un problema venía que el escritor y me voy a crear una nueva carpeta esto no hace falta el problema es que ahora con el programa que les voy a enseñar para ello para que mis artículos para yo leer ese libro de book en el ordenador pues lo que hace es escanearme en el sitio que le diga a todos los que hay entonces prefiero tenerlo aparte para que no me coja todos bien entonces lo que les decía cómo puedo ahora leer este libro este book que yo he creado pues o lo descargo a un copio a un lector independiente a un libro electrónico o si lo quiero leer aquí una buena opción es instalarnos un programa a mí me gusta mucho uno que se llama woodweiser creo que creo que alguna vez les he hablado de él o woodweiser no sé cómo se pronuncia y para acceder a él voy por inicio y me voy a ir a la tienda de a la tienda de microsoft a la microsoft store y voy a buscarle lo tengo aquí porque él estaba antes comprobando y curiosamente este woodweiser ahora nos pone preview o sea como una versión previa hasta hace poco era completo lo que pasa que están optimizando algunas cosas y por eso está en preview pero da igual es el mismo con alguna cosa de prueba y sigue siendo gratuito y yo lo puedo descargar igualmente se supone que en los próximos meses pues cambiarán cosas sobre todo como para poder ver algún tipo de imagen con más calidad etcétera normalmente un ebook no suele tener imágenes le voy a dar instalar está iniciando la descarga son unos 30 megas es pequeñitos totalmente gratuito también lo pueden leer con el calibre o con el que ustedes quieran realmente y ahora en un momento pues nos lo va a instalar bien lo tenemos le voy a dar a abrir y lo que le voy a decir es que yo quiero ir buena guía me dice que le digan qué carpeta va a estar los los ebooks libres o sea que no tienen licencia y derechos de autor pdf o fb2 files o sea archivos fb2 le digo buscar carpeta me voy a ir al escritorio y aquí en mis artículos a es marcarle sólo la carpeta no se marca así sin más mis artículos le digo seleccionar carpeta y ahora como ven ahí ya tengo mi ebook en formato de pub que yo he hecho lo voy a abrir clic dos veces y como ven aquí ya nos viene un poco lo que él nos ha creado como ven yo me voy moviendo y como ven tenemos todo lo que yo tenía en esos artículos esto evidentemente si lo pongo en un aparato en un en un ebook como ejemplo uno que yo tengo de kindle en este caso lo tendría que cambiar a móvil porque es otro formato y las imágenes evidentemente se venían en blanco y negro pero como ven pues bueno es una opción que tenemos ahí y que se podría ver perfectamente este programa pues luego tiene otra serie de opciones como ven podemos pasar ir de página en página podemos tener modo de noche o modo de día para quedarme en una página que tenga que tenga texto para que se vea mejor por ejemplo aquí lo que les decía modo de modo día modo noche orientación búsqueda ir a la página leer en alto esta nos dice que esta función la van a añadir pronto entonces todavía no está esto sería para el brillo y aquí tendríamos settings que viene a ser un poco las opciones que podemos cambiar vivir el programa está en inglés pero es muy fácil de usar tenemos color temas tenemos el tipo de fuente que dices hoy pues quiero ver en este tipo de fuente aquí veo la previa o en este tipo de frente de fuente y aquí puedo activar o desactivar el cambio de la fuente como bien ahora me ha cambiado el tipo de fuente y podría leerlo bueno de otra manera podría decirlo de así esto es simplemente para que salga este menú es pinchar en él o sea pincho aquí en cualquier lado y me sale en opciones que más pues aquí también podría jugar con un modo negro o modo de color modo de color no modo más clarito como sería un poco la página los márgenes la alineación si la quiero justificada enseñar el progreso de lo que he leído como ven ahí sale una barra de progreso ahí abajo enseñar la página y la sección o sea el número y la sección o también tendríamos por aquí pues esto ya sería de la propia librería o sea o de la propia biblioteca perdón pondón podría poner otras carpetas para buscar los libros y allí tendríamos un about donde nos pone la versión en la que estamos entonces ésta podría ser una muy buena opción para leer ese pub que hemos creado o otros ebook que tengamos en otro sitio eso sí este es sólo lees de formato si el pub bueno de pub pdf y fb2 el resto ya tendríamos que buscarnos alguna otra opción para leerlos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales viene el canal de se ven historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo y tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del tanto el cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal si algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de sherlock holmes tenemos luego el canal pgp pequeña gran pantalla bien este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí ya hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya en igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine entrevistas con actores y directores también tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo en un solo vídeo con un índice pues toda la serie completa siempre que no sea excesivamente larga bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología una historia una vida una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan el canal se llama ya su render y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no ser que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es sólo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo